Ay, mi tierra sabanera, vestida de gala, llena de emoción Con gran orgullo celebro el festival sabanero del acordeón En esta tierra hermosa se ve la alegría y se siente el volcón Y el pueblo reunido goza escuchando sabrosas notas de acordeón En esta tierra hermosa se ve la alegría y se siente el volcón Y el pueblo reunido goza escuchando sabrosas notas de acordeón ¡Oye! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Bellas notas de acordeón, estilo sabanero se oyen resonar También el compositor demuestra su valor en este festival También el compositor demuestra su valor en este festival Canta, canta sabanero y lleva a la altura tu lindo volcón Que tan importante y bello, bello como las notas de mi acordeón Canta, canta sabanero y lleva a la altura tu lindo volcón Que tan importante y bello, bello como las notas de mi acordeón Suena los acordeones, compa, en la plaza de Majahual Suena los acordeones, compa, en la plaza de Majahual Por ropa, paseo, merengue y cumbia, no canta el festival Por ropa, paseo, merengue y cumbia, no canta el festival ¡Cumbia, cumbia, 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 Gracias por ver el video.